Más al sur de este país, una tierra que se extiende Aún hay más por descubrir, una llama crece fuerte Bajo el cielo duele la muerte, en la cumbre, en las montañas Se oye el río y la cascada, y el calor de su gente Vení a ver 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 Hay un hombre que camina con un perro que a su lado parece que no termina su trabajo ya cansado Es el alma de la caña, del café y de la montaña Hay un hombre que camina con fantasmas a su lado Una vieja que madruga, palmando desde temprano, las tortillas que a las nueve ya su viejo habrá almorzado Es que así se abre paso entre corriendo y caminando Chapulines, chicanas, dos generales se han levantado Soy de donde se han mirado Los crestones encendidos en las tardes de verano ¿Cómo va a ser que no ha escuchado ser guerreros aguerridos, gritar gol por todos lados? Ay, en este cielo cada estrella Tiene alma genera leña Su brillo me ha inspirado tantas noches El amor Ay, yo no cambio por ninguna La lucecita de esta luna Que me pinta color plata el corazón Calderón hizo un camino sin saber Que detrás de la montaña había un edén Y si al norte yo marchara al general le devolver Soy de donde los abuelos amansaron los barrancos He almorzado entre cafetos y entre charcos he brincado Soy del sur y vuelo a dulce, a melcocha y a sobado Escuchando los quejidos de un trapiche desgastado Soy de donde la belleza Y su nido en las mujeres y las conviven princesas Soy de donde se han mirado Los crestones encendidos en las tardes de verano Ay, en este cielo cada estrella Tiene alma genera leña Su brillo me ha inspirado tantas noches El amor Ay, yo no cambio por ninguna La lucecita de esta luna Que me pinta color plata el corazón Calderón hizo un camino sin saber Que detrás de la montaña había un edén Y si al norte yo marchara al general le devolver Música 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 Música